No se te ocurrirá salir, está jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy Me quedo, me quedo, yo me quedo, y bailo a estudio, pinto y leo Me quedo, me quedo, yo me quedo, y bailo a estudio, pinto y leo En casa nos vamos a quedar, pa' que tú no te puedas propagar, que con nosotras no vas a acabar Todos desde casa vamos a ganar, mi madre cocina todo el rato, mi barriga no da pa' latar Tú has comprado papel pa' todo el año, si alguien quiere tengo pato en vecindario Yo no salgo a la calle, muy bien, muy bien, no me da la gana, muy bien, muy bien Hasta pase al perro, desde mi ventana, a las ocho en el balcón para aplaudir Saluda a toda mi vecina, la Paca y la Toña están ahí, se han puesto así Me quedo, me quedo, yo me quedo, y bailo a estudio, pinto y leo Me quedo, me quedo, yo me quedo Y bailo a estudio, pinto y leo Ya no sabemos la regla de tu juego Estoy en pijama, aquí te ganaremos Estaremos todo el rato con los videojuegos Y con el Netflix no nos dormiremos Una videollamada, que bien, que bien Pero estoy en pijama, lo arreglaré Porque mis amigas, que me llaman ¡Alexia! Justo cuando me llaman, mi madre se enfada Porque esta mañana, no echo a la cama A las ocho en el balcón para aplaudir Saluda a toda mi vecina, la Paca y la Toña están ahí Se han puesto así Me quedo, me quedo, yo me quedo Y bailo a estudio, pinto y leo Me quedo, me quedo, yo me quedo Y bailo a estudio, pinto y leo Te ganaremos, acabarás sin corona Me quedo Y bailo a estudio, pinto y leo ¡Gracias!